Hola si, bienvenidos a este video, vamos a hacer una misión de la calavera, estoy con mi compañero Mad Kings, el grande, si, te vas a llamar Mad Kings, el grande, desde ahora va a ser así, este video indica exactamente eso, Mad Kings, el grande, explícanos, como es la misión de la calavera que yo no se, si, que te lo maté. Hola compañeros, ¿cómo están? Gracias por la invitación, travesuras, bueno, vamos a dirigirnos a la calavera morada, también igual es la primera vez que la voy a realizar, pero tiene que ver algo como un tipo de guerrilla, tenemos que subir un helicóptero y destruir algunos soldados de Merweather, si no me equivoco, pero para eso nos dirigimos para allá, vamos a descubrir ese misterio que hasta ahora no hemos podido resolver. Una misión que no sabemos de qué mismo se trata, vamos a ello, hay un tipo cerca, no sé si es que, se dirige a la calavera o no se dirige a la calavera, no sé, no, parece que se va, se va, se va, se va, al parecer, uno, no, pero llega otro, llega otro, que llegue uno para que se haga más, más interesante la, la misión de la calavera, yo pensé que era un alien. Vamos a llegar con estilo, así que al momento que ya lleguemos hay que lanzarnos. Eso sí, es que eres el, eres el maestro para los estilos, para las caídas en estilo, o llegadas en estilo, vamos aquí. Oh sí, sí, tenemos compañero, compañero, tienes toda la razón, tenemos compañero. Sí, 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 tenemos uno. Más adelante, están llegando. Listo, preparado. Listo, listo. Tres, dos, uno, salta. Vamos. Listo, vámonos, vámonos. Uy, me fui mucho, me fui mucho, me fui mucho. Caigamos, caigamos. ¿Cómo, cómo hablo, cómo hablo? No, 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 uy. Casi muero. Ya, listo. Esto fue rápido. Uy. Vámonos. Uy, 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 me dispara, me dispara, me dispara, me dispara. ¿Dónde está el tipo, dónde está el tipo? Uf, eso estuvo cerca. Listo. Pero bueno, siempre con la posición. Sino que el tipo está por allá. Listo. Está, por allá el tipo. Perfecto. Ya llego, ya llego, ya llego. Pero no puedo hacer nada. Tienes que subirte, compañero. Corre, corre, corre. Estoy llegando. Estuve, estuve cerca, estuve cerca. Bien. Listo, vamos. Sí, ¿dónde está? Estás invisible. Yo te veo invisible. Uf, uy, uy, uy. Creo que solo me pude subir yo. Solo me pude subir yo. Yo te protejo, yo te protejo. Salgan de aquí, militares corruptos. Salgan, militares. Perfecto, perfecto. Estamos, vamos. Vamos, vamos. Uy, uy, uy. Contegéreme. A ver, a ver. Sal de aquí. Corrupto. Oye, no se mueren. ¿Por qué no se mueren? Oye, no se mueren. Cuatro compañero, cuatro compañero, cuatro compañero. Creo que nadie, creo que nadie puede matarse entre nadie mientras yo esté con el tanquecito. No, no, pero no, 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 no la chica que está aquí. Yo digo que no mueren los tipos. Le disparé al, al... Ah, creo que solamente, creo que solamente puedo matarles ya. Sí, porque le disparé al militar y... Y no sé. ¡Muere militar! Qué raro. Creo que es la misión, ¿qué es la misión? Uy, uy, uy. Tengo que destruirlas. Uy, uy, uy. Me agreden, me agreden, me agreden. Aquí me atacan, aquí me atacan. Me están atacando con... Sal, policía. Sal. ¡Muere! 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 Acábalos, acábalos, destrozalos. Destruyelos. Aunque parezca interesante los compañeros de aquí que llegaron, llegaron para apoyar. Interesante. No, el deber de sí me atacó, sí, el deber de sí me atacó. Bueno, ya sabes, acábalo. Destruyelo. Destruyelo. Uy. Uy, ¿quién me dispara, quién me dispara, quién me dispara? No sé si me dispara... ¿Me disparó bien el tipo? ¿O quién me disparó? Yo estoy... Yo estoy estocando los de Maryweather. Uy, uy, uy. Toma. No, 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 a mí no me lanzas misiles. Oh, no, hay otro, hay otro, el deber de no estar lanzando misiles. No, no soy yo, no soy yo. El deber de, el deber de. Bien, gracias. Y... Ah, me meto la policía. No, no, entonces, entonces son enemigos, listo ya. Esto quiere saber. Amigos o enemigos o enemigos. No, no, el deber de está molestando. Mira, 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 está atacándome. Uy, para allá, uy, para allá. ¿Cómo le atacas? ¿Cómo te atreves a atacar a mi compañero? Ese muchacho. ¿Pero ya lo mataste? ¿Lo eliminaste? Eh... No puedo, porque está invisible aún. Sal de aquí. Roy Martínez, ¿ese era el enemigo? Me pagó bien, 21 mil dólares. Sí, ese es. Listo, listo ya. Entonces, misión perdida. Lo chistoso de todo es que tengo el tanque. ¿Tienes el tanque? Por ahora. Misión, nada de misión. Acabar con este tanque. Acabar con este tanque. Sal de aquí. Ven acá, ven acá. Te doy tu tanque. Este tanque va a ser mío. Ven para acá, ven para acá. He enfrentado otras veces a tanques. No hay mucha diferencia. Ah, pero primero quieres por el verde, ¿no? Bueno, ahora te vamos a casar a ti con tu tanquito. Bueno. Me siguen a la policía. Entonces, la misión de la clavarita ha sido de... Listo. Ha sido de... Autodestrucción en... 14 segundos. ¿Segundos de qué? Ah, mire, encontré algo. Una rocola. 14 segundos 14 segundos Va a explotar Va a explotar Va a explotar Quiero grabarlo Quiero grabarlo Sal de aquí tú Explotó Explotó Uy 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 Te está pegando un Un helicóptero Y no tengo munición yo Listo Cayó Ah sí sí Lo acabaste Lo acabaste Lo tengo grabado Aunque no No directamente pero Uy 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 Esto se complicó Uy Siempre Me acaban de atrapillar Moraleja Siempre miren Las calles antes de cruzar Ha aprendido esa palabra Es una moraleja muy sabia la verdad Sí 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 Es que uno dice pues Ah que estamos Uy Ah no pasa nada Yo estaba atrás del otro y Me disparó el Tiger A ver voy Voy por el Tiger A ver a ver Es momento de De sacar el poderosísimo E inigualable RC tanquecito Sácalo Sácalo Uy no puede ser Tengo una puntería Pero que Que puntería más Pésima que tengo Da Chiste mi puntería Corre 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 Mientras haya Lugares Por donde cubrirme Uy no me mataste Uy no me mataste Ahí quedó Oye pero si ese era mío Sale aquí tanque Esa policía La policía Uy no Qué miedo No Oye Si se acerca no puede ser nada A ver A ver Yo no te maté Es verdad Entonces no te puede hacer nada Entonces que si bueno Tengo el tipo Entonces es el tipo Yo si no te maté Uy Ay te la frente Perdón Vamos a tomar otro tipo Pero bueno aquí termina Aquí termina este video Esa recta Aquí termina este video Un pequeño video Que hemos grabado Para poder conocer exactamente Que era ese Yo le dije alienígena Ha sido una calavera Entonces aquí nos despedimos Bye bye Adiós